Vagando entre dementes, gentes delincuentes, vatos criminales, sangre corre en las calles, trucha con lo que hables, cuidado con los detalles, pueden golpearte, matarte, chances secuestrarte, este es el ambiente, listo pa' la muerte, en la calle todavía, viviendo el día a día, cuidándome la espalda de la hipocresía, yo vivo en un barrio donde todo es tranquilo, cruzas mi camino, yo mismo te aniquilo, y no presumo nada, en mi zona entras y sales, no te metas con mis padres, ni con mis carnales, al chile te lo digo, en las buenas soy amigo, siempre tenlo en mente, que en las malas soy la muerte, santísimo en persona, brincando de volada, si algo me encabrona, este loco no perdona, cuidando la zona, a las 24 horas, 7 días a la semana, bien alivianado, no soy un macana, tirando la esquina, a quien me necesite, conmigo no se agüite, yo te doy la mano, con esos ojetes, checa bien quien es, vienes y me dices, ganas de sangrarles, las pinche narices. Así es la movida, en esta pinche vida, llena de desmadres, en estas calles, asalto, narco, robo y secuestro, nunca para esto. Así es la movida, en esta pinche vida, llena de desmadres, en estas calles, asalto, narco, robo y secuestro, nunca para esto. Violencia y hipocresía, abundando día a día, esto no es lo que creías. Vivir la vida loca, lo que a mi me gusta, vivir la vida loca, lo que a ti te asusta, odio las sirenas, puercos y patrullas, hago de las mías, tu haces de las tuyas, huyo de las patrullas, mientras pasan los días, no escribo tonterías, así como la ves, no son solo alucines, ni es el San Andrés, pues que chingados crees, cuando me ves, en la cantina de la esquina, tomando una copa, inhalando coca, o fumando mota, luego te preguntas, donde están las joyas, los carros y las rucas, como otros raperos, ellos son ellos y yo soy yo, ellos en lo suyo, yo ando en lo mío, escribo lo que veo, lo que siento y lo que vivo, rapero sincero, no creativo. Así es la movida, en esta pinche vida, llena de desmadres, en estas calles, asalto, narco, robo y secuestro, nunca para esto, así es la movida, en esta pinche vida, llena de desmadres, en estas calles, asalto, narco, robo y secuestro, nunca para esto, violencia, hipocresía, abundando día a día, esto no es lo que creía. Impuesto a esto, suicidios, homicidios, norteños y sureños, teniendo líos, asalto, narco, robo y secuestro, lo que miro en los diarios, a diario en el barrio, no sé qué es lo que pasa, nos damos en la madre, entre la misma raza, y desde desmadres a desmadres, yo lo hago en las calles con mis cuates y carnales, echando el relajo, ya sabes no me rajo, ni me paso de la raya, ese no quiero fallas, tú sabes quién soy, lo que tengo y lo que soy, tienes claro a dónde voy, directo a dónde soy, con la Z en la frente, joven delincuente, diciendo realidades, verdades de la vida, tan dura, tan complicada, no importa nada, solo me cuido la espalda, en mi mente unos consejos, hay que estar alertos, dicen mis viejos, hipócritas despiertos, esperando el momento, quieren verme muerto, yo lo siento, soy duro como el hierro, no frágil como el viento. Así es la movida en esta pinche vida, llena de desmadres, en estas calles, asalto, narco, robo y secuestro, nunca para esto, violencia, hipocresía, abundando día a día, esto no es lo que creías. Así es la movida en esta pinche vida, llena de desmadres, en esta pinche vida,